Si eres de los que creen que el lavado de dinero en Veracruz era producto único y exclusivamente del exgobernador, Javier Duarte, y sus achichincles, estás equivocado, pues los fraudes de este tipo no han parado, muestra de ello es. Además, lo informado por el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares, quien reveló que en lo que va de su gestión, que inició en febrero de este año, se han presentado 53 denuncias por desvíos en la entidad. Además, el Auditor informó que ya se trabaja en ello y que están próximos a dar resultados. ¿El caso de Veracruz? De la Federación en la Cámara de Diputados, David Colmenares dijo que lo ideal es que no hubiera observaciones ni denuncias penales, pero mientras no acabe este delito se continuará con dicha dinámica de denuncia. No es nada más castigar por castigar, sino castigar para corregir y eso va a ser lo más importante, por eso la importancia que nosotros le damos a la relación permanente con el Congreso no sólo con la Comisión de Vigilancia sino con el resto de las comisiones que tienen que ver con el gasto público. Con información de Zócalo y Excelsior Foto, Alberto R. O. A. C. U. A. R. T. O. S. C. U. R. O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.